El trabajo en el Poder Judicial de los jueces es transparente, doctor. De algunos, de algunos. Cada 4 de agosto de cada año se celebra el Día del Juez, lo que está sustentado en el Decreto de Ley número 18918, considerando que los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional contribuyen a los altos fines de la justicia. Además, que es necesario estimular el desarrollo de la cultura jurídica y solidaridad profesional entre los ciudadanos que por mandato de la Constitución y de las leyes están encargados de administrar justicia en la República. Que el 4 de agosto de 1831 fue creada la Alta Cámara de Justicia de la República por el general don José de San Martín. Para recordar este motivo, hoy en el Auditorio del Poder Judicial se realizó una breve ceremonia por el Día del juez, donde se pudo ver la presencia de todos los magistrados titulares y suplentes presentes en este acto protocolar, con poca presencia de trabajadores. Lo que nos llamó la atención dentro del auditorio fue la fotografía del suspendido e investigado por actos de corrupción. Fue Supremo, César Inostroza Pariachi. El breve discurso estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, doctor Manuel Humberto Guillermo Felipe. Por eso estamos aquí. ¿Pero será suficiente? ¿Basta esa dosis para la hechura del juez? ¿Qué falta más? De repente, esos principios éticos, esos valores que tenemos que no solo serlos, sino también parecernos en el día a día de nuestro trabajo, ante el vigilante, ante el abogado, patrocinante o defensor, ante nuestros trabajadores. Represemos en esto. ¿Algo estamos haciendo mal? ¿El servidor y las partes nos respetan? ¿Una cuestión de autoridad? ¿No hemos ganado ese respeto por nuestra actitud de servicio? ¿Es suficiente que el Consejo Nacional de la Administratura, que nos hemos pasado por sus exámenes, una entrevista corta, por escuérmica, solo se está evitando que entren personas con problemas mentales, pues que la valla está muy baja y se deben repensar esos sistemas? De lo que se trata, pues, es reflexionar todos y cada uno de nosotros de ser ejemplo de esa alta investidura que la sociedad, a través de los poderes públicos, nos ha confiado y a partir de ahí ir sumando ese crédito de respeto y fiabilidad en el corrupción. Al término de la ceremonia, conversamos con el presidente del Poder Judicial de Loreto, doctor Manuel Humberto Guillermo Felipe. Dijo que, a Dios gracias, se ha revelado todas esas situaciones de corrupción y de tráfico de influencias. La esperanza es que esto se supere para volver a una historia de normalidad y poder siempre impartir justicia en las mejores condiciones. La fotografía de César Inostroza Pariachi, esto responde a un pedido del secretario general del sindicato de nuestra corte. El trámite se ha derivado a la sala plena para que en su momento determine lo que corresponde. Que, a Dios gracias, se ha revelado todas esas situaciones de corrupción y de tráfico de influencias y la esperanza es que esto se supere para volver a un estado de normalidad y poder siempre impartir justicia en las mejores condiciones. ¿Las fotografías del doctor Inostroza Pariachi continuarán así lo que se están exhibiendo aquí en el Poder Judicial, doctor? Eso responde a un pedido del secretario general del sindicato de nuestra corte. El trámite es que se ha derivado a la sala plena para que este en su momento determine lo que corresponde. ¿Qué mensaje le daría a los jueces que trabajan con usted acá en el Poder Judicial de Loreto? Como he dicho en mis palabras, mucha reflexión y mejorar día a día para que no solamente cuidemos de motivar nuestras resoluciones, es decir, las razones por las cuales fallamos, sino además nuestro reto de comportarnos como jueces dentro de las oficinas y fuera de ellas. Lo que nos sorprendió la respuesta del presidente del Poder Judicial de Loreto cuando le preguntamos si el trabajo en el Poder Judicial de los jueces es transparente. ¿Quién nos respondió? De algunos. Otros, lamentablemente, están en entredicho. Solo hay que echarle un rápido vistazo a sus resoluciones. Un grupo muy reducido si trabajan con ética y de sus valores que reflejan fuera de los recintos judiciales. ¿Acá el trabajo en el Poder Judicial de los jueces es transparente, doctor? De algunos. Otros, lamentablemente, están en entredicho. Solo a partir de sus propias resoluciones, otros tantos, de su ética y de sus valores que reflejan fuera de los recintos judiciales. También recibimos las opiniones de los jueces. Carlos del Pielago, presidente de la Sala Penal de Apelaciones, y Aristóteles Álvarez, presidente de la Sala Civil. Sobre lo que está pasando en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Hemos logrado evidenciar de que hay una infiltración del crimen organizado dentro del sistema de justicia, tal como lo dijo el doctor Víctor Prado. No es un asunto de simple corrupción, es un asunto de una planificación del crimen, de acercarse a los organismos que imparten justicia para garantizar la impunidad. hecho que no solamente ocurre con el Poder Judicial y el Ministerio Público, sino también con los congresistas, con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, porque de esa forma se nutren de los dineros públicos, se benefician a costa de las necesidades de la población. Estamos viviendo una situación de crisis en el sistema de impartición de justicia en el Perú. No ha sido, no es la primera vez, hemos tenido recurrentemente estas crisis de confianza, de credibilidad ciudadanas, que derivan de inconductas de magistrados del más alto nivel en nuestro país. Esta situación de crisis debe convertirse en una oportunidad para transformar el servicio de justicia, acercarla a la población. Y eso pasa por lo que se está haciendo hoy en día de, por un lado, renovar bajo nuevos estándares la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura y nuevos estándares además para la selección de los jueces a nivel nacional, jueces y fiscales. También los magistrados opinaron de la fotografía del juez suspendido, César Inostroza Pariachi, que permanece en los ambientes del Poder Judicial. Si continuarán o no, porque eso ya es una decisión del señor presidente de la Corte. Es más, yo he publicado en mi seis particular que es una propuesta saludable la que ha planteado el sindicato, pero no me corresponde a mí tomar esa decisión. Bueno, él ha trabajado aquí en la Corte Superior de Loreto, ha sido juez superior y durante unos meses porque él fue cesado el año 92, él ejerció la presidencia de la Corte Superior de Loreto, ha estado algunos meses como presidente de corte y hoy en día pues es protagonista de un escándalo que ha remecido los cimientos del sistema de justicia y como bien sabemos todos, él está como juez de la Corte Suprema sujeto a determinadas prerrogativas y es el Congreso de la República el que tiene que evaluar la situación del magistrado para que luego pase a ser también objeto de el debido proceso judicial. Y no faltaron las opiniones de la población sobre el poder judicial de Loreto y del Ministerio Público. La mayoría coincidieron que todos deberían ser cambiados. Para mí deberían cambiar a todos. Ya el poder judicial ya no tiene no hay esa confianza del poblador no hay esa confianza no hay esa convicción para mí que se debe renovar todito el poder judicial. Mucha corrupción falta renovar totalmente el poder judicial y la fiscalía y todo lo demás porque no hay verdaderamente justicia porque uno tiene un problema venta al día te va no venta al día caramba uno se saca de la paciencia y no se va a acudir porque todos te dicen igual yo tengo un problema allá y nunca puedo solucionar esto. Al contrario estarían de vergüenza ahorita pasarían pues con una bandera negra elevada ahí en el poder judicial entre colegas se ayudan pues hermanos entre colegas se ayudan y ellos dudan también pues uno se duda y uno se duda por toda la cosa que está pasando ahorita. Hay muy poca gente que se salva de la podredumbre que hay en el poder judicial y en el ministerio público eso es visible todo el mundo lo sabe no de ahora lo sabe hace tiempo desde el año del siglo pasado cuando Vladimori comenzó a hacer todo lo que quiera eso es lo que que pasó ahí están los videos que han pasado con los videos son los mismos protagonistas así es así piensa la gran mayoría de la población hacia nuestras autoridades que están a cargo de hacer cumplir las leyes donde ya perdieron credibilidad estaremos atentos que se viene más adelante en nuestro poder judicial de Loreto y en el ministerio público que leyes de la población